Nuestras costumbres se mantienen vivas con el canto y la expresión musical de la voz original del Perú Charito, 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 ore Es la guitarra de Ronald Contreras y la banda Nueve Lunas Tanto trabajas, tanto te esfuerzas Ni siquiera duermes bien Tienes tu casa, tienes tu carro Ni siquiera lo disfrutas Tanto trabajas, tanto te esfuerzas Ni siquiera duermes bien Tienes tu casa, tienes tu carro Ni siquiera lo disfrutas Disfruta de lo que tienes Comparte con tu familia El cariño a tus hijos Porque ellos te extrañan Disfruta de lo que tienes Comparte con tu familia El cariño a tus hermanos Porque ellos te extrañan Recuerda que la vida es pasajera Nada dura para siempre Disfruta de tu familia De tus padres De tus hermanos De tus hijos La vida es una sola Arriba las manos Arriba las manos Una vueltecita Otra vueltecita Eso sí Eso no Y esa guitarrita David Mandarín Y nos vamos Por Santiago de Chocorgo Eso sí Eso sí Tanto trabajas, tanto te esfuerzas Ni siquiera duermes bien Tienes tu casa, tienes tu carro Ni siquiera lo disfrutas Tanto trabajas, tanto te esfuerzas Ni siquiera duermes bien Tienes tu casa, tienes tu carro Ni siquiera lo disfrutas Disfruta de lo que tienes Comparte con tu familia El cariño a tus hijos Porque ellos te extrañan Disfruta de lo que tienes Comparte con tu familia El cariño a tus hermanos Porque ellos te extrañan Ay, mi santiaguera Baila, 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 baila Chacatán, chacatán, chacatán Pututum, pututum, así, así Ay, qué rico, ay, qué rico Cómo se mueve esa cinturita Naciste calato, calato, calato te giras Tu casa, tu carro, el otro va a gozar Naciste calato, calato, calato te giras Tu plata, tu dólar, el otro va a gastar Tanto trabajas, tanto te sacrificas Tienes carro, tienes plata Tienes carro, tienes plata Y otros lo van a disfrutar Mientras tú no lo vas a gozar Arriba las manos, arriba las manos ¡Una puentecita!